hablar de este tema con mucha mayor claridad con nuestro querido compañero escritor y periodista Ricardo Sevilla, a quien saludo con mucho gusto. Ricardo, te mando un abrazo, te lo decía por mensaje, espero que hayas disfrutado mucho el concierto de Interpol ahí en la Ciudad de México. No sabía yo que el vocalista hablaba perfecto español, qué interesante. Muy interesante también que antes de la presentación una banda de mariachis estuvieron tocando canciones de Interpol ahí, qué interesante eso, qué fuerte, ¿no? Pero te saludo con mucho gusto, hablemos de lo de Puebla o hablemos de lo que tú gustes, este espacio es tuyo, te saludo. Querido Toño, público memorioso, me la voy a creer y entonces vamos a comenzar a hablar de muchísimas cosas que tienen que ver con las inquietudes que se albergan en mi pecho, porque mi pecho sí es bodega, en mi pecho sí es bodega y hay muchísimas cosas acá para compartir que a lo mejor ahorita no ha lugar. Muy bueno el concierto de Interpol, nos dimos cuenta de que ya no estamos o ya no estoy yo para estar parado tantas horas, queríamos llegar para encontrar un muy buen lugar, se logró, creo que fue un evento muy bien llevado a cabo, la banda que abrió, muy buena música que llevaba, buenísima música, pero muy mala la vocalista, la vocalista realmente muy mala, muy ramplona y después vinieron los mariachis, los mariachis sí, muy muy interesante y fíjate que Banks, el vocalista de Interpol, habla muy bien español porque estudió, estudió una parte aquí en la Ciudad de México, entonces tiene un, cuando le decía a Argel Gómez, que es el que se encarga de traer todo esto, estos eventos a la Ciudad de México, él es el titular de eventos masivos de la Ciudad de México y conversábamos precisamente el viernes, el viernes sobre este evento de Interpol y él nos decía que, pues bueno, Interpol se acercó al gobierno de la Ciudad de México porque ellos querían venir, fíjate qué cosa tan interesante, a diferencia de otros grupos o grupillos que se cotizan, Interpol que es una banda reconocida internacionalmente en el rock, en el indie y en otros géneros alternativos, se acerca al gobierno de la Ciudad de México y le dice, nosotros queremos dar un concierto, nosotros queremos hacerlo además gratis, no lo dieron gratis porque el gobierno de la ciudad pues paga porque hay muchísima gente que está trabajando y colaborando, las personas de producción, las personas del staff están trabajando y merecen, como todo artista y como toda persona que presta un servicio, pues un pago. Entonces, un evento muy bueno, no estuvo haciendo tanto calor, hubo críticas desde luego, siempre ya sabes que no faltan las críticas de parte de la derecha y bueno, pues estaban criticando que estuviera la bandera de México, pero la verdad estaba muy bien porque ondeaba la bandera, el ábaro patrio ahí, hizo un muy buen clima, no hubo tanto sol, había una resolana ahí interesante y se ve el solecito así, la bandera mexicana y bueno, pues la gente, la gente disfrutando, mi querido otoño. Sí, algo que muy interesante, ¿no? Que hasta de eso se quejaran los fachos, hombre, ya, ya, en ese tipo de derrotas uno debería decir, no, pues ya, olvídalo de Interpol, vamos a lo siguiente, vamos a seguirle pegando chicles a las personas, como lo hizo a su pobre asistente, ¿no? Qué barbaridad, pero, pero bueno, qué bueno que pude estar ahí, efectivamente, a ciertas edades, ya no estamos para ciertos trotes, ¿no? Y bueno, o sea, ya van así, a él le buscamos, yo a ti te veo muy atlético, en cambio, este, pues, este, tu servidor, por mucho que haga ahí ejercida, ya las rodillas luego no dan. Pero, ¿qué te parece que hablamos de lo que tampoco está dando, que es el debate en Puebla? Y le pido el equipo que nos grave, pues, efectivamente, este fin de semana se da a conocer que se suspende o simple y sencillamente no iba a haber ya debate para la presidencia municipal de Puebla, debido a que solamente uno de los candidatos se habría registrado, eso lo da a conocer la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado, Blanca Yazahara Cruz García, además, 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 de que, pues, tenemos esta circunstancia muy, muy controvertida, la, supuestamente, Mario Riestra denuncia que ha sido amenazado de muerte, esto mientras obtiene todo el apoyo del dirigente de su partido, Marco Cortés, quien, por supuesto, bueno, pues, culpa de esto a Morina y al gobernador Sergio Salomón, y, bueno, también, en el marco en el que el candidato de Morena y sus aliados, Pepe Chedragui, pues, habla de cómo es que ante tanto ataque, él tendrá siempre una propuesta y es lo último que va a decir sobre los debates, pero que en todo caso, sí tiene que plantear que toda la familia de Riestra, en lo que declara Pepe Chedragui, ha cobrado del gobierno y que de eso vive. ¿Qué análisis nos puede dar sobre esto, querido Ricardo? Bueno, pues, hay muchas cosas que decir, mi querido Toño, y a mí me gustan, como usted puede ver a mi espalda, la literatura, me gustan mucho los cuentos, pero en cuestiones periodísticas yo no me ando con cuentos y yo le voy a decir a usted que la oposición no solo está enojada, más que enojada, está desencajada. Ayer, por ejemplo, en el debate chilango, vimos a un Santiago Taboada nervioso, errático, completamente desencajado, pero mira Toño, ese nerviosismo no solo se ha hecho patente en esta clase de personajes, en Santiago Taboada, o en Chil Galvez, no, porque si nos asomamos a otros estados, vamos a encontrar exactamente el mismo panorama. ¿A qué me refiero? Al nerviosismo, a la misma inquietud. Estos candidatos y candidatas de la derecha están que no los calienta el sol, y eso los ha llevado a buscar alianzas, alianzas económicas con el empresariado, con el periodismo chayotero al que le dan ahí su cochupo, e incluso con los propios organismos electorales que lamentablemente todavía están secuestrados por la derecha. Yo le voy a ser completamente claro, la derecha no está jugando limpio en estas elecciones, pero la verdad, la derecha nunca ha jugado limpio en ninguna elección y en ningún lugar en realidad. En Puebla, por ejemplo, como tú bien apuntas, se anuncia la cancelación del debate para la elección a la presidencia municipal de Puebla Capital, un debate que, por cierto, estaba previsto para celebrarse o bien el día de ayer o el 24 de abril, es decir, dentro de dos días. No hubo acuerdo, ya nos estamos enterando de que no hubo ni habrá debate, por lo menos hasta este momento, y desde luego que esta decisión genera controversia, pero más allá de la controversia, genera preocupación en la ciudadanía. ¿Y por qué preocupación, Toño? Porque se trata de un evento clave para que los candidatos expongan sus propuestas y sean evaluados por los votantes. No es lo mismo que entrevisten a un candidato a una candidata y de respuestas de repertorio, ¿no? En un debate se exponen las ideas, se exponen las propuestas y que no haya debate o que sea cancelado revela que hay una terrible falta de acuerdo entre los partidos políticos y, cuidado, las autoridades electorales. Y esa situación, además de generar incertidumbre, también genera un panorama incierto en la contienda electoral en ese y en otros estados. Y genera incertidumbre, Toño, porque los ciudadanos pierden una oportunidad, yo diría oportunidad de oro, de conocer de cerca a los candidatos y sus propuestas, de que se formulen preguntas. Aunque a los políticos les dé miedo debatir, lo cierto es que el debate es un ejercicio democrático fundamental para garantizar la transparencia y la calidad de una elección y su cancelación puede afectar la legitimidad del proceso y, lo más importante, la participación ciudadana. Es muy, muy relevante recordarle que, pues, lo que usted ya sabe, que hay derecho a la información y hay que pelear por él, y eso lo tienen que entender los políticos. La participación, el derecho a la información son pilares fundamentales de la democracia y los partidos políticos y las autoridades electorales tienen la responsabilidad de garantizar ese acceso a la información y la posibilidad de ejercer un voto informado. La cancelación del debate, desde mi punto de vista, pone en riesgo estos principios y genera desconfianza en la ciudadanía. ¿Cómo va a ser posible que no se pongan de acuerdo los partidos políticos y el Instituto Electoral del Estado? Es necesario, es fundamental que los actores políticos y las autoridades electorales retomen este diálogo. Yo no sé en qué momento hay estos señalamientos, no deberían existir, desde luego que tiene que haber cuestionamientos, pero tendrían que ponerse de acuerdos, no en pro del Instituto, no en pro de los partidos políticos, sino de la población. Se tienen que buscar mecanismos, puentes de diálogo que permitan a los candidatos presentar sus propuestas y a los votantes evaluarlos. La democracia se fortalece con la participación y el intercambio de ideas y el debate es una herramienta fundamental para que eso se logre. La cancelación del debate allí en Puebla para la elección de la alcaldía, pues es una noticia preocupante. ¿Por qué? Porque, insisto, pone en riesgo la legitimidad del proceso electoral. Es fundamental que los partidos políticos presenten sus propuestas y que los votantes los escuchen. ¿Para qué? Para ejercer ese voto. Ese voto, ya una vez que tú conoces las propuestas que pueden ser malas o pueden ser terribles, como es el caso de la oposición, entonces ya sabes qué es lo que te espera o que te depara si tú emites un voto a favor o en contra de tal propuesta. Pero si no hay debate, no hay posibilidad de que eso ocurra. Sale este personaje, lo estabas mencionando hace un momento, Mario Riestra, con su piña, se apellida Piña, Mario Riestra Piña. Entonces sale con esta piña de que supuestamente sufre un atentado, porque sufre un atentado, eso es lo que él está diciendo. No solamente dice que le pusieron precio a su cabeza, sino que llegó a un evento que tuvo en Totimehuacán, si no mal recuerdo, y estaba ahí el panista, todos estos son sus dichos, no hay videos, no hay fotografías, pero supuestamente tuvo un evento la tarde de ayer. Llega un sujeto, lo toma del cuello y le dice que su cabeza tiene un valor de 15 mil pesos. A mí eso me parece, desde luego, que la más preocupante si en efecto ocurrió. Pero en un momento, mi querido Toño, donde los medios de comunicación corporativos y especialmente latinos están tratando de inocular esa preocupación de que existe peligro para los candidatos y las candidatas en todo el país, a mí me parece sospechoso, por decir lo menos, que este personaje salga, diga, híjole, es que me sucedió esto. ¿Qué pruebas hay? ¿Dónde están los medios? Fíjate, latinos llega a, solamente latinos con un encapuchado, hay una cosa rarísima, llega hasta donde está la candidata Claudia Sheinbaum, ahí está usted viendo la imagen en pantalla, y es el único medio de comunicación que está, el único medio de comunicación que está en una carretera, pues, la verdad, bastante distante de donde hay una comunicación ideal, pero ahí está un encapuchado, ahí está el micrófono de latinos, y nada más. Pero no hubo video en el caso de Puebla. ¿Cómo es posible? No hubo video, pues, si hoy día, en todos los lugares, aún los más alejados, cuentas con un dispositivo telefónico que te permite tomar una fotografía o tomar un video. No vemos esas imágenes. Como quiera, el presidente López Obrador ya dijo, mi querido Toño, que está garantizado que se cuide a los candidatos, a las candidatas. Le preguntan, oye, ¿hubo riesgo en esa parte? No hay riesgo. ¿Por qué? Porque se quiere inocular esta idea. Tú lo sabes perfectamente, y la gente que nos ve y que nos escucha, también quiere la oposición ganar, y ganar a toda costa. Y eso significa que viene el chayote para que los medios de comunicación, que siempre han trabajado de esa forma, lamentablemente, digan, hay preocupación en todo México porque hay ingobernabilidad. Ese es el tema. Quieren hacer pensar al resto de la población que la cuarta transformación carece o tiene una crisis de ingobernabilidad. Y eso es una piña, como la piña de riestra, mi querido Toño. Toño, nosotros somos periodistas y a nosotros nos gusta precisamente dar crédito, pero cuando hay datos duros y cuando no, desde nuestro punto de vista, pues no es más que un simple montaje, Toño. Sí, quisiera que fuéramos más a fondo con esto. De hecho, le voy a pedir al equipo que nos grabe, querido Ricardo, ¿qué te parece que vamos a ver el video? Y lo analizamos más a fondo. Me parece verdaderamente cuestionable que incluso tengamos a personajes en la conferencia de prensa mañanera tratando de justificar a la plataforma chayotería y de choque latinos al decir que, pues, supuestamente hay medios de avanzada. Hoy el compañero corresponsal Carlos Guzmán decía, es que muchas veces o estantes ahí del canal 11 o latinos y etcétera, ya van a ir de avanzada y por eso es que lo mejor pudo haber estado el micrófono en este tipo de circunstancias. Pero, señoras y señores, en declaraciones posteriores que hace la doctora Claudia Sheinbaum a este incidente, al abordaje de este grupo de encapuchados, dice una de las reporteras solita, se exhibe al decir es que ahí estábamos, pero no nos dejaron bajar de los coches. Efectivamente, porque el resto de los medios de comunicación que acompañaban al convoy de la doctora Claudia Sheinbaum no les permiten bajar de los coches y en este grupo de encapuchados, por ahí le mandó don David, doña Ceci, tiene la foto, cómo es que, pues, se ven ahí puros encapuchados, porque solamente ahí está el micrófono de latinos. Hay otro que me puso hace rato don David, en el que se ven varias personas encapuchadas, no sé si la tenga, pues, ella la puso aquí, la platicamos hace ratititos, se la mandó doña Ceci, nada más está el micrófono de latinos. Vamos por partes, veamos, y lo platicamos con Ricardo Sevilla, veamos cómo es que, pues, este grupo de encapuchados abordan a la doctora Claudia Sheinbaum, en esta gira que tiene Chiapas, muy, muy cerca de la frontera con Guatemala, veamos lo que le plantean, y veamos cómo es que el único micrófono que ahí aparece es el micrófono de latinos. Que se acuerde de nuestro poder, acuérdese de la sierra, acuérdese de la gente pobre de los militares. Nada más eso le queremos decir, no estamos en contra del gobierno, llévese eso en su mente, no estamos en contra de ustedes. Somos como pueblo, que a veces estamos hasta tres días por semana cuidando a nuestro pueblo. No queremos que Montefixta sea un desastre más como Camalapa. O sea, queremos que usted, cuando esté en la presidencia, nos haga favor del imperio de este tramo en Camalapa, porque no podemos llegar por allá, porque pasamos por allá en la presidencia de los militares. Entonces, es el sentido de nosotros como pueblo, y no le quitamos su marido de tiempo aquí, muchísimas gracias por pagarse. Otra cosa, porque la verdad se siente en el corazón la impotencia que siente uno como ciudadano, la impotencia de que el gobierno nunca ha hecho nada por eso cierre. Sí, y muchísimas gracias. No, no, gracias por su tiempo ahí, disculpe. No, 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 y gracias por su tiempo ahí, disculpe. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. bueno pues después le harían un chacaleo el chacaleo es cuando varios medios de comunicación se le acercan a una personalidad con sus micrófonos las llamadas entrevistas banqueteras se le acercarían a la doctora Claudia Sheinbaum la cuestionarían sobre esto pero ponga atención por favor al momento en el que una de las reporteras de las corresponsales da a conocer que ellos estaban ahí pero que no los dejaron bajar hola Claudia, ¿cómo están? ¿qué pasó ahí en Motocintla? ¿eran buenos días? primero, la verdad no sé si ustedes lo vieron pero vivimos una tira extraordinaria nos pararon entre el día de ayer y hoy más de 15 veces yo creo, en unos lugares tuvimos que caminar en uno de ellos tuvimos que caminar un kilómetro para poder saludar a la gente una entrega increíble y luego ahí a la salida de Motocintla nos pararon unas personas decían que eran pobradores pero lo que más me llamó la atención es que los únicos que estaban ahí eran los de Latinos bueno, estábamos nosotros pero no nos dejaron bajar creo que fue mutado no sé me llamó mucho la atención no, estábamos nosotros pero no nos dejaron bajar justo después de que Sheinbaum asegura que lo que le llama la atención es que nada más haya estado ahí el de Latinos miren la primera plana de la jornada que por cierto hoy tuvimos a su corresponsal en la mañanera querido Ricardo querido público consentidor muy insistente en cuanto a este tema pero fíjense en la primera plana de la jornada a ver si le puedo hacer un zoom in mi queridísimo don David el Grande fíjense cómo es que efectivamente él o la corresponsal de la jornada es de hecho sin la corresponsal Alma E. Muñoz la enviada especial de la jornada se nota cómo es que efectivamente están adentro del coche y ahí en la imagen que pues engalana al coche en el que van trasladando a la doctora Claudia Sheinbaum se ven puros encapuchados no se ven más medios de comunicación nos imaginamos que por ahí pudo haber estado el micrófono de Latinos pero quién detenía el micrófono de Latinos quién fue el corresponsal las imágenes querido Ricardo hasta pareciera que es uno de los encapuchados el que sostiene el micrófono qué está pasando de qué estamos hablando me dice por ahí el compañero Manuel Pedrero que Alma Muñoz es la viuda de Antonio Helguera pues aquí le mandamos muchos saludos pero fíjense esta foto lo dice todo la foto de Alma Muñoz enviada de la jornada lo dice absolutamente todo no hay corresponsales ella está dentro del coche como el resto de los corresponsales y te digo Ricardo querido público consentidor hoy tuvimos hasta la defensa que hace Carlos Guzmán a Latinos también la hace Sara Pablo rápidamente para que no se nos vaya porque sé que tú quieres hablar de esto querido Ricardo quieres hablar de los corresponsales escuchemos rápidamente cómo hace una defensa Carlos Guzmán a Latinos esa plataforma chayoteril de choque llamada Latinos que ha sido exhibida hasta las chanclas ahí sí es importante aclarar presidente nosotros que hemos cubierto la campaña de la doctora dos cuestiones una regularmente el convoy o vamos muy adelante o vamos muy atrás en esta ocasión los compañeros también que estaban en ese momento pues van regularmente aparte del convoy está Canal 11 le puedo mencionar Canal 11 está Latinos en algunos casos otro grupo imagen van adelante o van atrás ellos regulamente van a parte del convoy y tienen como la avanzada de la avanzada esa es la razón por la cual puede darse que usted vea el micrófono ahí digo no es para denostar o no es para afirmar algo sino simple y sencillamente es dar el contexto de lo que nos pasa a nosotros en la cobertura periodística pero bueno usted ya mencionó su opinión pues es obviamente respetable la segunda pregunta presidente yo no le tengo confianza a Latinos ni yo tampoco ni yo tampoco y a mí no va a venir a contar Carlos Guzmán porque yo soy periodista como Ricardo Sevilla nos van a venir a contar de que hay a veces ahí miembros de la avanzada tampoco somos estúpidos y sabemos cuándo efectivamente hay una circunstancia muy irregular como exhibe esta foto de la jornada una serie de encapuchados y de dónde salió el corresponsal porque el resto no los dejaron bajar Ricardo el micrófono es tuyo mira Toño esto es muy preocupante porque yo efectivamente te puedo hablar como coordinador de varios medios de comunicación y medios de comunicación corporativos en esos medios de comunicación corporativos se trabaja de la siguiente manera tú no mandas a ningún tipo de avanzada este tipo de coberturas no se hacen llevando a cabo una cobertura especial lo que hacen estos medios de comunicación es hablar a un periodista de la región y trabajar una corresponsalía desde donde se ubiquen entonces en este caso no hay un corresponsal de latinos acreditado ahí específicamente se habla con alguien de la comunidad un periodista de la región y es el que acepta o se propone para que haga la cobertura ¿de qué estoy hablando? en ese caso latinos no manda a Claudio Ochoa Huerta habla con un periodista de la región pero llama muchísimo la atención que el corresponsal esté encapuchado no es solamente la mano que aparece ahí la persona que tiene el micrófono es un encapuchado entonces ¿cómo es posible que latinos haya hablado con una persona que seguramente sabía quién era y si no lo sabía ese es un defecto del medio de comunicación que dijo bueno nosotros formamos parte de una comunidad y queremos acreditarnos como corresponsales del medio de comunicación latinos para entrevistar a Claudia Sheinbaum cuando pase por acá este asunto de la avanzada de la avanzada yo no sé de qué está hablando este reportero Carlos la verdad yo no sé de qué está hablando de la avanzada de la avanzada por supuesto que se sabe que hay periodistas que son consentidos se sabe que hay medios de comunicación lamentablemente que son más cercanos por las razones del candidato de la candidata del actor político etcétera etcétera eso por supuesto que no debería de existir pero ¿por qué ese medio de comunicación aparece con una especie de exclusividad? da la impresión de que se trata de un montaje de un montaje donde hay una comunidad que le cierra el paso a la candidata como le llaman en la derecha del oficialismo y entonces ni la candidata del oficialismo está segura en este país esa es la sensación que quiere crear ese medio de comunicación ese medio de comunicación quiere crear la sensación de que las carreteras de este país son inaccesibles porque si detienen a la próxima presidenta porque desde mi punto de vista y creo que desde mucha gente Claudia Sheinbaum será la próxima presidenta de este país que le puede deparar a la población en general entonces no es de esa manera yo aquí veo gato encerrado como se diría popularmente los elementos periodísticos que aparecen ahí no me checan hay un personaje que está deteniendo un micrófono pero hay otro personaje que está con un teléfono entonces todo aparecía no en ningún momento duda por ejemplo aparece otro teléfono pero desde el principio hay dos personas ahí que forman parte de esta comitiva de latinos Claudio Ochoa Huerta que es el el palafrenero de Carlos Loret de Mola no ha podido salir a explicar qué demonios hacen este grupo de personas encapuchadas porque además un corresponsal tendría que tener una capucha yo no lo puedo entender yo no sé quiénes son estas personas ellas dicen se dirigen hay que escucharlas y hasta eso se dirigen con cierto respeto a la candidata pero quiénes son estas personas y por qué están encapuchadas qué temen o por qué tendrían que estar embosadas un corresponsal cifra su trabajo justamente en la credibilidad de su persona entonces o estas personas no eran precisamente reporteras o estas personas eran simple y sencillamente gente que estaba por ahí el medio de comunicación las capta y dice hay resentimiento social o hay enojo social pónganse una capucha les damos el micrófono y en todo caso Toño eso me parece una absoluta bajeza porque tú no puedes utilizar tu medio de comunicación para tratar de inclinar la balanza de un lado o de otro ya sabemos perfectamente que no existe la neutralidad que no existe la objetividad pero lo que sí existe desafortunadamente es la mezquindad y la mezquindad del medio de comunicación latinos que dirige hay que decirlo abiertamente que dirige editorialmente Carlos Loret de Mola porque no solamente el conductor sino el director editorial porque él es el que editorializa y el que marca la línea nos tiene acostumbrados o tiene acostumbrada la gente a los montajes entonces no podríamos dar por cierta esta información porque no tienen los elementos periodísticos que la hagan verosímil a mí me parece a primera vista un montaje muy defectuoso donde estos personajes dicen bueno pues hay una queja social es una región de difícil acceso pero nosotros vamos a tener esa exclusividad y entonces aparecen prácticamente de la nada y el convoy donde vendrían el resto de la comitiva pues donde está está diciendo este corresponsal llamado Carlos no me acuerdo su apellido porque no lo conozco de ningún lado pero tampoco nunca perdón que te interrumpa Ricardo pero de mi casi dos décadas en los medios de comunicación corporativos nunca lo había visto lo empezamos a topar a partir de la mitad del sexenio en las mañaneras pero tampoco no lo conocía si te soy perfectamente honesto pero está sí sí y justamente pues él hace una defensa una defensa no pedida de ese medio de comunicación y también hubo otro personaje por ahí que estuvo hoy neceando de manera insistente que ahora ya vemos que estos periodistas no no tienen ningún tipo de formación y si tú vas a aparecer con datos duros bueno pues entonces ¿para qué vas a una conferencia en que para al presidente de la república? ¿para qué? ¿qué es lo que obtendrías de todo eso? simple y sencillamente reflectores que tú aparezcas en primer plano y que la información valga un cacahuate si tú tienes información si tienes testimonios si tienes documentos si tienes contratos si tienes fotografías si tienes videos si tienes entrevistas exclusivas preséntalas en el formato más rico y más tradicional de esta profesión que es el reportaje haz un reportaje con todos esos señalamientos lo publicas y vas a ver que te voltean a ver porque te voltean a ver ahí va a estar la información así le pasó al el sexenio de de Enrique Peña Nieto la prensa no tenía este acceso bueno la prensa chayotera por supuesto que hasta viajaba en el avión presidencial pero cuando se trataba de llamar periodísticamente la atención se hacía a través del formato ideal de este periodismo que es insisto el más rico el reportaje el reportaje de datos el periodismo de investigación estos personajes es que mire yo creo que hay una avanzada y la avanzada de la avanzada yo no sé qué demonios es eso de la avanzada de la avanzada pero a mí me parece eso completamente inocuo no debería ningún periodista tomar la defensa de ningún político sino simple y sencillamente apegarte a los hechos y aquí está la contundencia de la información y en este caso latinos no tienen ningún tipo de contundencia hay ahí a todas luces un evidente montaje un montaje que se desmorona como un castillo hecho en la playa ¿por qué? porque este es un lugar inaccesible prácticamente a muchos medios de comunicación pero ahí está providencialmente latinos para captar en exclusiva la imagen y tengo hasta la impresión de que le hablaron con un grupo de personas le dijeron pónganse esta cachucha pónganse este pasamontañas y nosotros les vamos a dar ahí unos cuantos pesos y armenla oye pero es que aquí me conocen en la comunidad no pues no importa porque van a tener un pasamontañas esto me parece de una cevicia absoluta porque ya habla de perversidad terrible y a lo mejor usted dirá bueno Sevilla pero ¿será que si es un montaje? pues podríamos estar aquí mediodía enumerando los montajes que ha hecho Carlos Loret de Mola en latinos pero los que ha hecho en otros lugares como en Televisa los inventos que ha publicado en el Universal los inventos que ha transmitido en W Radio etcétera etcétera o sea no estoy hablando simple y sencillamente porque a mí me caiga mal Carlos Loret de Mola que para mí es completamente un personaje inocuo un sujeto completamente dispensable dentro del periodismo mexicano pero esto que están haciendo con tal de intentar inclinar la balanza hay que decirlo hacia el PRIAN me parece absolutamente perverso Toño no y además tienes toda la razón este tipo de actos sobre encapuchados pues llaman siempre mucho la atención pero especialmente querido Ricardo en un estado como Chiapas que identifica al movimiento zapatista precisamente con los pasamontañas vamos es lo que lo identifica a nivel mundial es algo que es reconocido por todos en todas partes el comandante Marcos el levantamiento zapatista los pasamontañas y etcétera por supuesto que esto tendría algún tipo de golpe de impacto al hacerlo en alguna de estas comunidades que pues obviamente están o fueron en algún momento cercanas al zapatismo así que hay muchos cuestionamientos que quedan en el aire la verdad hay que hay que seguirlo analizando yo creo que aquí en todo caso latinos tendría que salir o lo hubieran hecho desde el principio cualquier verdadero medio de comunicación hubiera salido desde el principio y decir no a ver las imágenes son de mi corresponsal Ricardo Sevilla que está destacado en esta parte de motocintra y él estaba ahí él no iba en la parte del convoy no sé pero no una vez más esto en medio de un de un velo de misterio ya sabes muy a la Loretito antes de forma muy racista decían que que esta pero que tienen esta frase idiomática de que alguien es como la policía china misteriosa ya sabes que era una circunstancia muy 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 racista bueno yo diría ahora que la frase idiomática tendría que rezar sobre latinos misteriosa y pendeja pero bueno oye antes de que continuemos quiero que aportemos un poco más al tema de Puebla porque vamos tú traes todo este conocimiento y espero que ya tenga por ahí el no sé si es solamente audio video le pido al equipo que nos grabe pero quisiera ver si don David nos puede compartir las declaraciones que hace el hombre bebé Claudio X González sobre la supuesta amenaza que habría enfrentado su candidato bueno pues el que se identifica obviamente con el Mario Riestra a la alcaldía a la presidencia municipal de Puebla capital esto fue lo que dijo Claudio X González lo platicamos unos momentos más con el queridísimo Ricardo también con Eduardo Rivera y con todas las y los candidatos con todas las y los candidatos tenemos que pedirle al gobierno federal en este en el caso local al gobierno de Puebla que asegure las condiciones de paz de orden y de seguridad para las y los candidatos entonces esa es nuestra exigencia muchas gracias y mire la verdad es que este señor ha difundido una serie de mentiras en sus redes sociales planteamientos muy absurdos cuestionamientos muy raros encuestas que no tienen pero ni pies ni cabeza y aquí obviamente esta declaración que hace también en un chacaleo pues es muy institucional una en la que se hace un llamado precisamente a la seguridad y etcétera y que se dista un poco de la del golpeteo que está ya entablando por ejemplo el dirigente del PAN Marco Cortés en este tweet en el que ya saben quiere enjaretarle todo a Morena hace pues una serie de planteamientos ahí y bueno pues le pido al equipo que nos grabe para escucharte Ricardo ¿qué opinas de estas últimas declaraciones del hombre bebé Claude X González? yo no había escuchado nunca que le dijeran hombre bebé a este sexagenario voluptuoso yo creo que es un asiano bebé en todo caso porque ya no se cuece al primer error diría mi abuelita ya es un sujeto de más de 60 años y todavía está haciéndole al cuento y al payaso qué desesperado debe estar Claudio X González y qué triste también que ahora esté tratando de ayudar a disputar un municipio cuando antes su padre y él ayudaban a disputar la presidencia de la república ahora se están quedando tan desesperados y tan raquíticos que ahora van por un municipio en Puebla yo no desestimo el municipio de Puebla para nada porque me encanta Puebla y porque tengo grandes amigos y amigas y familia allá en ese bello estado al contrario me gustaría que hubiera un cambio porque este estado lamentablemente desde hace muchos años está siendo peloteado ha habido personajes de la oposición lo ha gobernado Melquiades Morales lo ha gobernado el PRI lo ha gobernado el PAN y han destruido ese estado por completo y el municipio de Puebla lleva muchísimo tiempo en garras de la oposición lamentablemente y quieren repetir ¿por qué? pues porque hay contratos y contratos jugosos usted no crea y yo creo que lo sabe muy bien pero se lo voy a subrayar que estos personajes en realidad quieren llegar a la política y desempeñar una función pública porque les importe mucho el pueblo porque les interese mucho el destino de los poblanos y de las poblanas lamentablemente no es así ellos están ahí por el negocio que la política significa el sueldo que les van a pagar como senadores como diputados como presidentes municipales etcétera etcétera es lo de menos ellos quieren llegar ahí para partir el queso y partir el queso significa dar obra pública a la empresa de mi compadre que en realidad es mi empresa pero como tiene ahí el nombre de ese prestanombres entonces lo único que hago es lanzar un boomerang lleno de dinero y el dinero me va a regresar eso es lo que han hecho lamentablemente los políticos de la derecha los políticos neoliberales y eso es lo que está queriendo hacer otra vez este señor Riestra ahí en en el en la en Puebla capital desde mi punto de vista el gobierno está muy desacreditado y la gente está pensando en un en un cambio en un refresh que ya estos personajes se vayan por donde vinieron y que la ciudad tenga o goce de esa transformación que está ocurriendo en diversas partes del país pero que lamentablemente no ha podido llegar allá por el contubernio que hay entre los políticos panistas los políticos priistas el empresariado local el empresariado nacional porque acuérdense que hasta el saco de Puz va allá y le quieren meter qué estará sucediendo cuántos negocios habrá en Puebla en el estado y en la capital y en los diferentes municipios que hemos visto con bastante asiduidad ahí a al saco de Puz por ejemplo o no vaya no va o no me va a decir usted que cree en la bonomía del saco de Puz si es un personaje absolutamente estéril que no le ha aportado a la política de este país un comino no este señor está dispuesto ahí a defender a quien sea para que le den algo así simple y sencillamente usted haga una investigación no necesita ser periodista profesional para que usted tenga una duda y diga a ver vamos a investigar quién es Riestra vamos a investigar quién es el saco de Puz vamos a investigar qué es lo que han hecho los gobiernos municipales y el gobierno estatal cuando ha estado en manos de Moreno Valle cuando ha estado en manos de Melquiades Morales cuando ha estado Gali ahí cuando ha estado este señor vea ahí está con la señora que le gustan tanto las bolsas caras usted no me va a decir que ella pasaba por ahí por Puebla nada más de paso se fue a comprar unas semitas y terminó ahí en la mesa de este señor no hay un contubernio ahí muy evidente mi querido Toño la botella de champán ahí qué moño qué moño pero te cuento por qué le decimos en Sin Censura a Claudio X González el hombre bebé porque bueno es este tipo de personajes que en su vida pues han hecho algo por sus vidas precisamente que están acostumbrados a que todos se los hagan a que en todo momento le digan sí señor no señor que pues han llegado hasta donde están en medio de su gran mediocridad gracias a sus papitos pero que estamos convencidos no saben ni cómo cambiar una llanta ni cómo preparar una quesadilla vamos hombres de beso oye Toño no Claudio X González no es el hijo del dueño de Kimberly Clark y ahí en Kimberly Clark no tienen una marca que se llama Kleenex porque porque no le han podido dar unos unos Kleenex a Xochitl Galvez y para que ponga ahí el chicle la señora de verdad perdóneme usted por el exabrupto pero esta es una asquerosidad y digo pobre del asistente pero se lo merece porque está trabajando con una señora así de 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 escatológica le da el agua sí está bien ¿no? pero el chicle ¿por qué Claudio X González no le da a Xochitl Galvez una cajita de Kleenex para que pueda poner ahí su chicle gediondo todo babeado escurriendo de saliva o sea se lo saca directamente de la boca se le creo que se le se le atoró el chicle ahí en uno de los dientes que tiene un poco estropeados y se lo da y esta chica estira la mano no hombre yo en ese instante o sea hay que tener dignidad no sáquese nunca esto por donde lo veas es absolutamente humillante deshumanizante es la palabra querido Ricardo nadie tendría por qué estar tolerando este tipo de circunstancias tendría que estar tolerando este tipo de material orgánico proveniente de la boca de nadie a menos que por supuesto estemos hablando de médicos enfermeros médicas enfermeras cuidadores que bueno pues se dedican a echarle la mano y ayudar a cuidar a personas que no pueden valerse por sí mismas y por supuesto que ahí sí ¿no? pero en el caso de una Xochitl Galvez tener ahí a su asistente única y exclusivamente para que le esté dando el chicle esto lo decía yo hace rato mi querido Ricardo querido público consentidor lo único que me provocó fue pensar en su hijo Juan Pablo gritándole a unos cadeneros una serie de pues ofensas racistas clasistas homofóbicas y lo que tú quieras ¿no? es exactamente lo mismo así ven ellos a las personas a sus asistentes los ven como subhumanos a los que les pueden dar como intocables fíjate ¿no? como intocables ahí en la India a los que les pueden dar sus desechos orgánicos ¿no? esto es pero yo tampoco inexplicable y lo vamos a exhibir hasta las últimas consecuencias querido Ricardo pero pues mientras tanto yo no lo sabe lo interesante que ha sido este pues este concurso esta fiesta de reflexiones de muy interesantes análisis te pido por favor también que nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto claro que sí querido Toño el gusto como siempre es mío y bueno pues por lo menos que le compren un guante ya si va a ser la asistente que le compren un guante porque las enfermeras justamente utilizan unos guantes de látex y ya si va a estar recogiendo esa inmundicia pues por lo menos que le pongan ahí la mano enguantada en fin ojalá que ya la chica renuncie porque este tipo de marranadas no se pueden tolerar síganos por favor para seguir exhibiendo a los cochipuercos en nuestras redes sociales síganme por favor en x arroba sevilla crítico en facebook ricardo sevilla si nada más en paralelo 24.mx en los datos duros hoy tenemos informativo en punto de las 9 de la noche y por supuesto aquí en la familia sin censura donde somos orgullosamente miembros te mando un fuerte abrazo mi querido Toño al público también consentidor como tú le llamas y estamos pendientes a la información un gran abrazo un gran abrazo querido Ricardo yo mírate en cualquier momento yo compartiría de tu cerveza porque somos amigos y hermanos pero pero qué es eso agarrando el chicle pero bueno ya voy a sonar más no partimos ni la cerveza Toño la compramos en un vasito ahí desechable o donde nos encontremos en la banqueta lo que sea pero este tipo de cochinar imagínate yo sí he llegado a compartir la caguama me dice el profesor caguama pero bueno tienes toda la razón querido Ricardo qué cochinadas y pues te mando un abrazo querido amigo ahí tiene usted al queridísimo periodista y escritor Ricardo Sevilla aquí en Ciencias Azura vamos